Hola mi gente, ¿cómo están mi gente de un nuevo día? Este día voy a hacer un fresco de piña con mango, manzana verde y manzana roja. Así es de que este fresco, esta agua es muy fácil de hacerla. Ustedes nada más pelan el mango, porque este mango lo vamos a echar a licuar. Lo ponemos en la licuadora. Ya que ya lo tenemos listo, lo hacemos pedazos para ya luego ponerlo en nuestra licuadora. Es un fresco, un fresco, un agua, como ustedes le quieran llamar. Y lo licuamos acá. Ya todo, ya la fruta ya está limpia, ya la lavamos. Mis manos también. Y luego la semillita la colocamos acá. Voy a hacer este jarro de fresco. Y acá tenemos la manzana. Esta también, hacemos una parte de manzana licuada. Y una parte de manzana verde, también la licuamos, para que el agua quede con mejor sabor. Y también le vamos a agregar la piña. Le ponemos la piña. Le ponemos la piña. Ya la piña yo ya la tenía lista, ya picada, porque pues el tiempo es corto. Le ponemos más manzana. Todo eso va licuadito. Y le vamos, ya con esa piña. Le vamos a agregar agua. Y de una vez, le vamos a poner azúcar. Para que se vaya deshaciendo y agarrando el sabor. Le ponemos el azúcar. Y la licuamos en esta licuadora, que es muy buena para licuar cualquier cosa. Y ya le ponemos. Y ya le ponemos en medio, para que de nuevo ella vaya deshaciendo y a ver si ustedes quieren la licuadora del mar. Y se va. Pronto, allá con ustedes, verán, con el espejo, que quieran tener la ruta. Y eso queda como una ruta muy buena. Y así. Lo agregamos. Acá. Le vamos a poner otro poquito más de piña. Porque ya se me había llenado ahí. Era la piña que yo tengo. La medida para esa jarra que tengo ahí. Le ponemos otro poquito más de piña. Pero esta, nada más, voy a... A que no más medio la muela. Le licuamos un poquitito. Y ya. Eso es para que los pedazos queden grandes. Ya le agregamos más acá. Le ponemos azúcar al gusto. Al gusto. Al gusto que ustedes quieran ponerle azúcar. Le agregan su azucarita. Su hielo. Aquí lo movemos un poquito. Aquí lo movemos un poquito. Y acá la fruta que ustedes ven aquí. Y esta fruta la vamos a hacer picadita. Para poderle ponerle azúcar. Para cuando uno se la coma. Y ahí tiene el sabor de la manzana. La manzana verde. El mango. Y es... Es una... Un fresco muy delicioso. Mucha gente le llama ensalada de fruta. Otros le dicen fresco. Otros le dicen agua de piña con fruta. Así es de que no sé cómo ustedes le dirán. Y esto le vamos agregando. Ahí. Ya luego le ponemos la manzana roja. Este es muy bueno para los niños. Les encanta cuando uno les está dando ahí. Porque como ellos les gusta la manzana. El mango. La piña. Y les encanta a ellos estar... Les sirve uno su vaso. Y a ellos fascinados comiéndose la fruta. Vamos a agregar su manzana verde. Le agregamos la manzana verde. La manzana roja. Y... Luego... Lo movemos. Ahí va dando el sabor. La fruta que está picadita ahí. Le vamos a agregar más mango. Puede ser mango verde. Mango maduro. Como ustedes gusten ponerles el mango. Ahorita que es la temporada de los mangos. Que hay mucho acá. El mango tome. Cualquier mango que ustedes le quieran poner. Es un fresco muy saludable. A veces uno dice no. No hayamos de qué hacer el fresco, ¿no? Y podemos hacerlo de cualquier cosa. Y los niños, el mango, a cualquier niño le gusta. A todos los niños les encanta el mango. Ya le ponemos manguito. Y... Le damos una movidita. Y agarra un sabor tan delicioso. Le agrega su hielo. Muy bueno, bueno. Vamos a... Al sabor que ustedes quieran. Riquísimo. Y ahí ustedes les pueden poner el azúcar que ustedes quieran. Las semillitas del mango. Y muy bueno este fresco. Es práctico de hacerlo. Así es de que... Ustedes nada más solo pueden conseguir el mango, la manzana. Manzana verde, manzana roja y la piña. Y hacen un fresco exquisito. O un agua o una ensalada de frutas. Como ustedes le quieran llamar. Así es mi gente que... Les estaré haciendo más videitos por ahí. Más prácticos para hacer cualquier cosita. Así es de que se me cuidan. Dios me los bendiga. Y nos miramos hasta el próximo video. Denle like a nuestro video. Suscríbanse a mi canal. Un nuevo día. Y van a estar mirando a... Cómo hacer las cosas más prácticas. Y más rápidas. Y que les gustan los niños y todo. ¿Ok? Entonces bendiciones para todos. Nos miramos en la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.